Adela González se desvincula de Telecinco tras la cancelación de Sálvame y da el salto a la cadena enemiga. Adela regresa a la sexta. A pesar de haberse adaptado de maravilla al mundo de Sálvame, parece que la presentadora prefiere dar un cambio de aires a algo más formal. Así que siguiendo los pasos de Sonsoles Onega y diferentes compañeras, ahora pasa a formar parte de nuevo grupo de presentadores de A3 Media para hacerse cargo de Más Vale Tarde. Eso sí, no estará sola. A su lado, Boris Izaguirre, que también cambia de cadena después de haber pasado los últimos años vinculado especialmente a la televisión española. La presentadora se pondrá al frente de Más Vale Tarde, en su edición de fin de semana. Mientras Telecinco intenta cambiar de rumbo para ofrecer una imagen distinta de Sálvame, parece que A3 Media está haciendo lo mismo pero a la inversa. La llegada de Adela y Boris trata de buscar un ambiente más gamberro y desenfadado. Seguramente, no al punto de Sálvame, pero no muy alejado para cambiar el tema político y llegar a otro público. Un magazine que revitalice las tardes de la cadena ahora que la oferta de entretenimiento se encuentra en pleno proceso de cambio. Dinos qué opinas del salto de Adela de Telecinco a la Sexta, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!